José Gabriel, mira, el fin no va a poder estar hasta el final del taller, pero tiene una información muy importante que compartir contigo, así que escúchalo con mucha atención, porque luego es tu responsabilidad pasarle esa información a uno de los compañeros de San Juan. Adelante, del fin. Ay, mijo. Esto es el chavo, tiene un sismo. Eso es un terremoto, ¿verdad? Me imagino que vendrán sus amigos por ahí también. Me dijeron algo de 480 personas, 10.000 personas, no sé si es que se va a morir uno o no sé si es que están secuestrando a gente importante. Te lo vende el costo. Gracias, del fin, José. Por favor, yo creo que el próximo taller debe ser en Malresa para poder... Ah, información, no es nada personal. ¿Cuál es tu nombre? Héctor, mira, José no va a poder terminar el taller, pero tiene una información muy importante que compartir contigo, así que escúchalo con mucha atención, porque es tu responsabilidad pasarle esa información a uno. Queda uno, ¿verdad? Dos compañeros que están afuera. Adelante. Ay, mijo, esto sí es verdad que se ha hecho. Terremoto. Hay tsunami también. Creo que 480 personas ya se fueron a Jumper. El caso de que se me hagan Jumper y el mismo. 7-7-1 para todo el mundo. Se echamos. ¿Sí será? Se echamos. Corrén en una, mira, yo soy parte de los 480. Gracias, José, Héctor.